La verdad que estamos muy contentos de arribar en este momento a este resultado. Nosotros detectamos que había una necesidad en el sector productivo, sobre todo en que el productor, el empresario agropecuario, la empresa agropecuaria, a veces tiene un conocimiento demasiado acotado, más allá de producir bien, necesitaba también hoy en un mundo mucho más complejo, un conocimiento más amplio. Y por eso apareció la necesidad de empezar a trabajar en esta diplomatura, que abarca un conocimiento mucho más integral. Y por eso, a partir de esta visualización, junto al Ministerio de Educación y de la decisión del gobernador Chiaretti, nos pusimos a trabajar con dos universidades señeras en nuestra Córdoba. Junto al INTA permitió empezar a trabajar en una currícula que definieron módulos y llegamos a esta diplomatura en gestión en operaciones agroindustriales. El título lo dice todo. Y por el otro lado, es un conocimiento que se va a dar universal, porque van a poder absolutamente entrar todos, los que tengan por lo menos condiciones básicas de título secundario, pero de manera virtual van a poder entrar gente de Córdoba, de otros lugares del país. Y si quizás a lo mejor también ya tenemos algunas consultas de países de la región. O sea que va a ser un conocimiento puesto a disposición de todo el mundo. Y bueno, nos invitaron a participar, o la parte agropecuaria, para la parte de esto que le denominamos gestión de operaciones agroindustriales, que apunta básicamente a generar recursos humanos en el interior de la provincia, pensando en eso, en el desarrollo, y para eso necesitamos generar arraigo, generar, digamos, dar oportunidades, y para ello hay que salir de la ciudad universitaria, de los claustros, y ir a acudir con programas innovadores, como son estos diplomados, interinstitucional, junto al INTA, junto al Ministerio de Agricultura, junto a la Secretaría de Ganadería, junto al Ministerio de Educación de la provincia. Sí, la verdad que, bueno, que nos llena de orgullo, porque no fue fácil compatibilizar, pero eso es lo que necesitamos cada vez más, ¿no? Interactuar, generar propuestas interdisciplinarias, con miradas, como nosotros decimos, 360, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, y para ello es necesario abrir el abanico de miradas de profesionales. Y bueno, y terminó en esto, ¿no? En esta diplomatura, que va a estar ya, o que está disponible para la inscripción, y que le va a dar la oportunidad a mucha gente formarse, y eso le va a dar a la provincia una posibilidad de desarrollarse, ¿no? Porque si no hay recurso humano en el interior, no podemos pensar en la instalación de empresas agroindustriales, digamos. Y en el fondo la propuesta es que la gente no vaya a la facultad, que la facultad vaya a la gente. Entonces es el camino inverso, que hoy existe la tecnología que te lo permite, como es la virtualidad, que tiene sus dificultades, pero tiene estas ventajas, que sin moverte podés llegar a la casa de la gente, y de una manera también innovadora, que es en vivo o a tu propio ritmo. Que si por una cuestión laboral o por lo que fuere, no pudiste estar en la clase, o si estuviste en la clase y querés reforzar algún concepto, podés volver a escucharla, podés volver a verla, y podés mandar una consulta, y seguir aprendiendo, que es el objetivo. Y la mejor manera de resolver el problema de la gente es a través de las instituciones, porque las instituciones con este proceso son las que hacen posible que las cosas trasciendan y que tomen otra escala. Comienzan las inscripciones en pocos días, ya se va a poner el link de inscripción a través de la página de la UTN, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN. Allí los alumnos se pueden inscribir bajo dos modalidades de cursado, que pueden ser sincrónicas o online, donde a través de un streaming pueden preguntar en el foro e interaccionar con el docente. También tienen la posibilidad de realizarlo a través del sistema A Tu Ritmo, que es mirando los videos, las clases, cuando ellos puedan. Esta diplomatura cuenta con cinco módulos, uno que es de las empresas agroindustriales, un segundo módulo que tiene que ver con las operaciones agroindustriales, un tercer módulo que tiene que ver con las operaciones financieras y comerciales, un cuarto módulo que es de gestión del recurso humano, y un quinto módulo que es la gestión del cambio e innovación en las empresas agroindustriales. Es gratuita en su totalidad para acceder a los contenidos, pero si un alumno quiere acreditar con una certificación, en ese caso tiene un costo de 6.000 pesos por módulo. Tiene una duración aproximadamente de 6 a 8 meses, pero como es acursado a tu ritmo, muchas veces depende del ritmo de cursado de cada estudiante.